Bueno, para hacer la matriz de la torsionadora, yo recomiendo 16mm, si tiene más grande mejor. Esto me mide 10cm más o menos, son los dos pedazos que tengo. Y el ángulo me mide, tenía este pedazo que más o menos tiene 8, esto me mide un poquitito más. Pero bueno, la sugerencia para esto, mostrar que sueldo y no le como nada, está todo soldado, recontra, reforzado, interno también, arriba, interno, está todo soldado. A Dreddy no le como nada, no me gusta que estas cosas, no me interesa que estén estéticas, me interesa que sea funcional y que me sirva. Para hacer esto, lo primero que voy a hacer es soldar estas 4 varillas. Siempre sugiero apretarla, bueno, esto lo voy a apretar con dos sargentos para que vean. Del lado donde voy a usar, si me fijo que esté bien al ras, del otro lado si queda un poquitito más grande, no importa. Pero bueno, se suelda de un lado, si lo quiere hacer perfecto para un trabajo, del otro lado, se va y se corta. Lo que sugiero acá es que no le doble sargento. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer acá, por más que este esté apretado, puede ser que acá se me separe. ¿Está? Bueno, ahora voy a soldar acá. Primero punteo para que me quede más o menos bien. Lo enderezo y sueldo todo. ¿Está? Siempre aconsejo hacer un puntito central, ¿está? O soldar central, por lo menos para que me quede. Y después... Una vez que ya me quedan... ¿Está? Sí puedo reforzarlo. Ahora le voy a dar una puntadita, pero bueno, lo ideal es que no se pase. Sí que esté bien soldado. Porque como yo voy acá a hacer fuerza, necesito que esto esté bien soldado. Se me lleva a pasar para los costados, le desbasto un poquitito y listo. Ajá. Ajá. el central lo único que me hace es tenerlo, después voy uniendo todas las partes bueno ahí le comí un poquitito chiquitito la intención es que entre bien justo cuando una vez se enfrió le comí los bordes un poquitito obviamente esto después va acoplado y tapado mucho no me calienta pero bueno, esto una vez que hago la torsión lo puedo devastar y dejarlo más a nivel pruebo, me gustaría que entre un poquito más me gustaría que entre por acá más o menos pero bueno, yo creo que ahora como lo voy a hacer con este molde me va a entrar mejor una vez que hago esto tengo dos pedazos de 10 con varilla de 16 y tengo estos estos miden 8 pero bueno 8 o 10 es más o menos lo mismo a tener en cuenta comerle sacarle toda la rebarba de los dos lados y si puede adentro mejor esto lo mismo por más que de un lado voy a usar y el otro va a quedar pero lo que yo quiero es que esté a nivel entonces para que me quede a nivel no quiero que tenga rebarba en ninguna parte esto no es algo difícil le pongo los dos para que cuando yo suelde no se me achique ni se me agrande igual me voy a ayudar con una cuadra delmantada entonces lo primero que hago pongo en la línea esta va a ser la parte de arriba va a ser esta parte le pongo a esos cuadros una de cada lado recordemos que este no importa que quede flojo mi intención es este y recordemos que este está cortado bien a 90 para que me den la altura exacta me ayudo con el sargento porque cuando yo voy a puntear se me va a mover entonces mientras más sujetes esté mejor me fijo que esté bien 90 recordemos como estos son materiales gruesos yo le subí el amperaje lo puse entre 2,5 y 3 un poco más alto o el 2,5 recordemos acá tener mucho cuidado porque como está trabajando con imam el electrodo se te puede ir a la escuadra y se te puede soldar también se te puede soldar el sargento así que eso hay que tener cuidado ¿no? 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 Gracias.